TV5 Noticias, edición central En Chillán recuperan parte de millonarios robo de cigarros en local comercial linarense Convocan a cumplir acuerdos en defensa del santuario del río Achibueno Petroglifos de Huayquibilo cautivaron en la conmemoración de la biblioteca de Linares ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a nuestra edición central de TV5 Noticias A través de la señal de Linares y correspondiente a esta jornada de miércoles 18 de abril Vamos inmediato con las informaciones En Chillán se recuperó parte de un millonario botín en cajas de cigarros robadas en un local comercial linarense Un alivio momentáneo para el afectado que cuenta ser constantemente blanco de delitos similares Más de 2.000 cajetillas de cigarros recuperó la PDI Sustraídas desde una confeitería y distribuidora comercial ubicada en calle Chacabuco Pleno barrio céntrico de Linares Robo calculado en aproximadamente 18 millones de pesos Su propietario se manifestó satisfecho por la recuperación de parte de la mercadería La novena vez que me entran a robar Yo el negocio voy a cumplir 13 años con él Han habido oportunidades que me han... El primer robo me robaron todo lo que era cigarrillo, digamos Que era... es el producto más caro que uno tiene en el local Y te despecilitan para ir creciendo, digamos Te debilita mucho, digamos, la parte económica Un seguimiento hasta Chillán con imágenes de cámaras de seguridad Permitió aclarar el robo ocurrido la madrugada del martes 17 de abril Se ha recuperado un monto cercano a los 6 millones de pesos del total Nosotros concurrimos al lugar a recabar las primeras antecedentes Realizar las primeras diligencias estableciendo que había participado un vehículo Logrando acreditar la patente de este Y posteriormente se logró acreditar el propietario que era la ciudad de Chillán Se montó un operativo, se concurrió a esa ciudad el día de ayer de manera inmediata Para iniciar la diligencia Logrando establecer el domicilio de este sujeto Cuando fue entrevistado indicó que el vehículo lo había facilitado un tercero Dos sujetos quedaron a disposición de Fiscalía y Tribunales en Chillán Para continuar con la causa Personal de la Brigada Investigadora de Robos Viro de la PDI de Linares Hizo entrega al comerciante afectado de parte de su mercadería Sostraída por estos imputados Y vamos a otras materias El movimiento de defensa de la Chihuano Emplazó al alcalde de Linares a cumplir los compromisos pactados Para la defensa del santuario de la naturaleza Se requiere luego de conocidas las intenciones del Ministerio de Energía De destrabar proyectos de generación Entre ellos las centrales de Electro-Austral Mayores antecedentes Los entrega Cecilia Rojas Nuestro llamado al alcalde a sumarse A ser parte del movimiento como somos todos los linarenses Encentida las alarmas por información de prensa nacional Sobre el plan del Ministerio de Energía De destrabar proyectos de generación Entre ellos el Achibueno En Linares convocaron a sumar apoyos Para evitar la intervención de la cuenca hidrográfica El movimiento de defensa del río Achibueno Emplazó al municipio para intervenir Nosotros estamos esperando en este momento Poder reunirnos con el alcalde Y que se sume también a las movilizaciones Y a las actividades que vamos a ir desarrollando como movimiento Hoy lo que necesitamos es tener información clara Creo que en ese sentido también El poder facilitar Llegar a la opinión de gobierno Una opinión Y además facilitar los procesos de diálogo con la comunidad Porque el destrabe también Tiene que ver con qué opinan las comunidades Yo firmé un compromiso en campaña Y aunque no lo hubiese suscrito ni firmado Lo firmé solamente Fue el único candidato alcalde que lo firmó Tengo un compromiso de por vía No solamente con Linares Porque vivo acá Mis hijos viven acá Y quiero morir acá Sino también con el río Achibueno Más aún El alcalde de Renovación Nacional Señaló que mantendrá acciones Contra el proyecto de centrales Y se opondrá Aunque sea este su gobierno Y siempre he dicho Díganme día y hora Que tengo que firmar algo O solicitar las gestiones para iniciarlas La gobernadora provincial Ha acogido a los movimientos sociales Si es necesario que nos reunamos Con el Ministerio de Energía Lo haremos Si es necesario que nos reunamos Con el Ministro del Interior O ver las audiencias Ante el Intendente Tengo mayor responsabilidad Con los linarenses Y con los destinos De esta tierra De mi ciudad Que fuera otro gobierno Efectivamente A fines del 2016 Alcalde Y algunos candidatos A concejales Firmaron un acuerdo Para ejercer acciones En defensa Del hoy santuario De la naturaleza Y Linares Quiere sumar Una masiva convocatoria En la jornada De marcha nacional Por no más AFP El punto de encuentro Será la Plaza de Armas Este domingo 22 de abril Desde las 11.30 horas Algo muy importante Que la gente entienda Que es el derecho de propiedad A decidir sobre nuestros fondos Nosotros somos los que contribuimos Está bien que la AFP Administre y todo Pero también hay comisiones fantasma Hay un montón de cosas Que hay que dilucidar La invitación a este domingo A las 11.30 A todos los que se sientan afectados Como siempre Con mucho orden Con mucha tranquilidad Con mucha alegría Traigan sus pancartas Sus banderas La gente que quiera Un letero De ayudar a sus abuelos A sus nietos Bienvenidos Y ahí lo esperamos Creo que Linares Es de todo Y en este tema De la AFP Es un tema transversal Que a todos Nos va a tocar algún día En TV5 Noticias Les comentamos Que organizaciones sociales En Maulesur No quieren estar ajenas Al debate público De temas locales Y nacionales Ya se articulan En un colectivo Que prepara movilizaciones Y espera motivar La participación ciudadana Se presentó en Linares El colectivo De organizaciones sociales Que ya tiene agendadas Marchas Y una conmemoración Masiva Del Día del Trabajador El próximo 1 de mayo Quieren rescatar La participación E interés comunitario En temas como educación Y previsión Tenemos una convocatoria Desde Arica A Punta Arena Para el día 1 de mayo En donde vamos a manifestar Nuestras demandas Que de hecho Son bastante interesantes Son bastante importantes Para nuestras socias Queremos que se mantenga El 70 por 1 Que es el índice De manipuladoras Que son 70 raciones Para una manipuladora Que las manipuladoras Puedan desarrollarse En forma normal No estén hacinadas En las cocinas Y ese es un tema importante Porque eso conlleva Una mala calidad De vida laboral Y tanto como familiar ¿Eso se vive aquí en Linares? Eso se vive aquí en Linares Y en distintas partes En Linares Esperan que paulatinamente Crezca la necesidad De abrir espacios De debate Sobre materias laborales O de impacto local Yo creo que la participación En realidad Se fomenta En diversos aspectos Creo que uno Por ejemplo A través de la acción misma De la movilización Que se vayan haciendo De las actividades Que se vayan gestando Y organizando Y por otro lado También de generar conciencia Porque de repente Por ejemplo Podemos intentar No sé Armar una marcha Por X motivo Pero si la ciudadanía No está consciente De los problemas No tiene claro Cuál es la envergadura Del problema Y cómo lo afecta a ellos Lo más probable Es que no se quieran movilizar Porque no van a comprender De qué se trata Claramente hemos sido Un gremio Que se ha manifestado Desde hace muchos años Por un conjunto De reformas En la educación Dentro de ella Al igual que los estudiantes Por la gratuidad Ahora lo que nosotros Observamos Es que Desconocemos Primero Bajo qué concepto Se va a entregar Esta gratuidad El colectivo social Lo conforman Los sindicatos De manipuladoras De alimentos Junji BTF Mujeres por Linares Nomás AFP Colegio de profesores Juntas de vecinos Defensa de la Chibueno Y las casas culturales Bolívar y Víctor Jara Y la biblioteca de Linares Conmemora sus 49 años de vida Inició un nutrido calendario De actividades Con una charla Sobre el patrimonio cultural De los petroglifos De Huayquivilo Los petroglifos De Huayquivilo Son uno de los patrimonios Más valiosos En cuanto a vestigios De pueblos originarios En la provincia de Linares Sus rasgos E interpretación Formaron parte De la charla De José Retamal Médico Quien ha realizado Una extensa investigación Sobre ellos Y una campaña Para su conservación Tenemos que aprender También De quienes lo hicieron Quienes fueron Nuestros antepasados Tenemos que dar A conocerlo Esto Porque hay que Protegerlo Por un lado Hoy en día Supe que Huayquivilo Ya como Central hidroeléctrica Y como Embalse No va Colbún S.A. Dio la orden De no más Se retiran Todos los campamentos Toda la Propección Que se hizo Así que se aleja El campamento Huayquivilo Plasmados En la roca De la zona Precorillirana Del Melado En Colbún Son un misterio A resolver Interesante Son puntos Muy importantes En realidad Por todos los recursos Naturales Que tiene La cordillera Linares Y que Es un tema Para Preservar Para las futuras Generaciones Muy buenas Y lo felicito A él Como a la municipalidad O sea La biblioteca municipal Y lo insto A seguir Mostrándonos Cosas nuevas Que no son nuevas En el fondo Pero nos ayuda A engrandecer Nuestros conocimientos Me llama la atención La nula presencia De estudiantes Y directores De colegios Usted lo dice Nula Nula Si estos conocimientos No son Traspasados A los procesos Educativos Estamos remando Contra la corriente La exposición Está enmarcada En las actividades A los 49 años De la biblioteca Público municipal Manuel Francisco Mezaseco de Linares Aceptó venir A compartir Estas diapositivas Que son de más De 25 años De que está viajando Por allá arriba En la cordillera nuestra Y que está tomando Tanta Novedad Ahora en el tiempo A raíz de Destrabar el asunto De los chibuenos Pero no tenía Ninguna intencionalidad Sino que simplemente Él se adhirió A la celebración De nuestros 49 años El recinto de cultura Espera mantener Abiertas sus puertas También para este tipo De diálogos Sobre el patrimonio Cultural del Maules Sur Interesante por cierto El patrimonio Contenido En esos petroglifos En la zona cordillera De la provincia De Linares Y los fondos De cultura Para la educación Ya están disponibles En su convocatoria 2018 Destinados al fomento De las artes En etapa escolar Las bases Se pueden encontrar En el sitio web Del ministerio El ministerio De las culturas Las artes Y el patrimonio Puso a disposición De los interesados La convocatoria 2019 Del Fondo de Fomento Al Arte En la Educación FAE El concurso Cuenta con un presupuesto Estimado De 550 millones De pesos Para proyectos Que contribuyan Al fortalecimiento De los procesos De formación En educación artística Y cultural De niños Niñas y jóvenes En edad escolar Impartidos Impartidos por instituciones Educativas Y culturales Más detalles Los puede encontrar En www.fondosecultura.cl El plazo De postulación Es hasta el 15 de junio Continuamos Revisando informaciones En TV5 Noticias Detalles Sobre el alcance Del proyecto Nuevo Hospital De Linares Explicó El agente fiscal De la obra A usuarios De recinto asistencial Precisó Que de las actuales 278 camas El establecimiento Aumentará A 329 En el auditorio central Del hospital De Linares Junto al consejo Consultivo De usuarios Y trabajadores Sostuvo una reunión El agente fiscal De la obra Nuevo Hospital Mauricio Sepúlveda Para responder consultas Respecto del estado De avance De esta iniciativa Según el proyecto Son 329 camas Las contempladas Para el nuevo recinto El actual Cuenta con 278 Este proyecto Se divide en dos etapas Una fase de diseño Y una fase de construcción La fase de diseño En particular Tiene 5 subetapas De las 5 subetapas Nosotros estamos cumpliendo Hoy día la segunda Estamos a puertas De terminar la segunda subetapa Donde se entrega Principalmente El anteproyecto De arquitectura Y algunos anteproyectos De especialidades La gente va a empezar A ver La construcción Al momento que parta La fase de construcción Evidentemente Y eso es el próximo año A partir de abril Del año 2019 Existe una posibilidad Acierta De que la empresa En algunos casos Pudiese partir Con algunas obras previas Las primeras obras Eran vistas Recién en el primer Semestre de 2019 Hoy día El hospital que se construye Va a tener más camas Que el hospital Que está funcionando Hoy Y por otra parte Se complejiza El nivel de las camas Hay muchas más camas Críticas Que las camas Que hoy día se tienen Hay camas de salud mental Que antes no existían Hay una cantidad De sillones De sillones De diálisis Que tampoco existían Dentro de este Existen dentro De este proyecto Eso es principalmente La diferencia Entre un El proyecto Que se está construyendo Y lo que actualmente Se funciona En este recinto En particular Una obra Considerada Fundamental Para mejorar Las condiciones De infraestructura De la salud pública En la provincia Y el Maule Sur El agente público Encargado del proyecto Nos ha despejado Claramente Haciendo una comparación Entre la cantidad De camas Que tenía el hospital En el hoy Y lo que va a tener El hospital nuevo Hacer énfasis Que la cantidad De camas críticas Van a ser mucho mayores Y por cierto También Rescatar Que esto también Tiene que ver Con la complejidad Del hospital Así que estamos Súper contentos Porque nos han venido A contar en que estamos Vamos avanzando El proyecto Está dentro De los plazos Establecidos Por la autoridad El financiamiento También está 93.000 metros cuadrados 122.000 millones de pesos Contempla el nuevo hospital Obras Recordemos Licitadas a la empresa Astaldi Y en temas de actualidad El ministro de salud Reconoció Que las cifras De mortalidad Por VIH Que entregó Hace algunos días Eran equivocadas Un error Que en todo caso No debe hacer Perder el horizonte De una temática Más profunda Sobre las medidas De prevención Detalles Los conocemos En el informe De portavoz Noticias En el mundo En promedio Mueren 14 personas Por VIH Por cada 100.000 habitantes Hace pocos días El ministro de salud Afirmó que en Chile La mortalidad Se había multiplicado Por tres Sus palabras Le valieron Una serie de críticas De ex autoridades Expertos Y organizaciones sociales En la inauguración De un nuevo centro De tratamiento De VIH Emilio Santelices Debió aclarar Sus dichos Lo que yo he señalado Y puede que se haya Prestado confusión Es que en nuestro país La cifra actual Que tenemos Es 2,9 por 100.000 Que está muy lejos De la meta Que nos habíamos propuesto De 1.2 Lo importante Es que todos Convengamos En lo que Efectivamente Nos convoca Según las cifras Oficiales De ONU-Sida El año pasado En Chile Fallecieron 2,9 personas Por cada 100.000 Habitantes Cifra que es En realidad 5 veces menor A la tasa mundial Pero ONU-Sida No cuenta todavía Con datos actualizados De todos los países Para entregar Nuevos resultados De todas formas El ministerio de salud Estima que en nuestro país Hay cerca de 100.000 Personas contagiadas Y la mitad de ellos No lo sabe Nadie sabe con exactitud Cuántas personas Viven con VIH Porque eso Necesariamente Significaría Que toda la población Se hubiera hecho el examen Encontró una prevalencia De 0.8% Lo que significa Si se hace En términos exactos 95.000 Personas Proyectadas Viviendo con VIH En la región De Antofagasta Los casos notificados De VIH Aumentaron 31% En solo un año Si en 2016 Había 196 personas Notificadas En la ciudad El año pasado La cifra creció A 253 Diagnósticos positivos Se va a establecer Posibilidades De realizar Mayor pesquisa Y mejorar La facilidad De tomarse Los exámenes La idea De enseñarle Educación sexual A los niños Es que se conozcan Que se respeten Que quieran su cuerpo Y lo respeten Su cuerpo En Arica La unidad de atención Y control en salud sexual Del hospital regional Extendió su horario De atención Ahora recibirán A usuarios con VIH Hasta las 20 horas Los días jueves Y hasta el mediodía Los días sábados Para entregar Una mejor cobertura En esta ciudad Hay cerca de 900 personas Con el virus Que se atienden En el establecimiento Y ya se han aplicado Más de 2000 test rápidos Y en Magallanes También hay un plan De prevención En los hospitales Es un examen Absolutamente confidencial Estamos en una época En donde es normal Consultar Por el examen La gente puede Hacérselo Sin ningún temor En los próximos días El Ministerio de Salud Va a presentar El plan completo Para enfrentar Las altas cifras De VIH En nuestro país Cuyos contagios Se aumentaron 96% En los últimos 7 años Entre las medidas Ya anunciadas Está aumentar La aplicación De test rápidos Trabajar en conjunto Con el Ministerio De Educación Para realizar Planes de educación sexual E inaugurar Al menos 5 centros De salud Y monitoreo Uno de ellos En la ciudad Ovalle Y se trata De un tema Por cierto Que usted en familia Debe conversarlo Con sus hijos Con los adolescentes Con los jóvenes Sobre todo El compromiso principal Es de la familia En materia De la educación De los hijos A continuación En TV5 Noticias Revisamos El informe Del tiempo Música Así finaliza Nuestra edición Central de TV5 Noticias Gracias por su preferencia Permanezca nuestra Programación habitual Recuerde que mañana jueves A las 9 horas Con 30 minutos Les acompañaremos En nuestra edición Matinal De TV5 Noticias Buenas noches TV5 Noticias TV5 Noticias Edición Central TV5 Noticias